El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que se prolonga el régimen no laborable hasta fin de mes, manteniendo salarios, en su segundo discurso televisado en menos de ocho días para dar respuesta a la pandemia por COVID-19. Agradeció a los médicos voluntarios y ciudadanos comunes al esforzarse para contener el virus, pero aclaró que la situación aún no está del todo controlada. Los médicos, enfermeras y otro personal médico están trabajando duro. Y no lo tienen fácil ahora. Son nuestros defensores de primera línea, protegiéndonos en hospitales y salas de infección, destacó. Putin aseguró que las medidas tomadas hasta ahora han apoyado en esta lucha, como los días no laborables pagados y el aislamiento implementado, y han facilitado al Servicio de Salud ofrecer los recursos necesarios.